Me sorprende la noticia porque escuché algunos comentarios, pero bueno, el senador debe tener sus propias explicaciones. ¿Cree que Bordón dilapidó su futuro político con esa actitud? No, creo que si el senador Bordón es consciente de esta equivocación, que puede ser una equivocación táctica, coyuntural, creo que tiene un gran futuro, yo creo que no hay que verlo así. Nos pareció una decisión muy extrema, pero respetamos su convicción y la absoluta seguridad que tenía en lo que hacía, nos pidió que lo comprendiéramos, que él va a seguir trabajando. Y bueno, creo que le agradecemos mucho esto que ha hecho, porque sabemos que lo hace en la intención de resolver el conflicto y vamos entre todos a salir de esta crisis, porque en definitiva los errores, si se les da la necesaria autocrítica, se transforman en potenciadores y terminan implicando crecimiento. La esencia del Parlamento es el pluralismo político y no es lo mismo que se vaya un legislador oficialista, que el Parlamento no sufre tanto, como que se vaya un legislador opositor y más que todo un senador, un buen opositor, franco y duro como es el senador Bordón. Realmente creo que para el Parlamento argentino no es bueno.